La liturgia de la Semana Santa es una de las principales riquezas de la Iglesia Católica, donde se vive intensamente la vida, muerte y resurrección de Jesús, explica el vicario de pastoral de la Arquidiócesis de Managua. La Iglesia celebra de domingo a domingo los misterios más grandes de la fe, por eso le llamamos Semana Mayor. Y el domingo de Ramos recordamos la entrada triunfal de Jesús, pero contemplamos su pasión. Y en el otro extremo, el domingo de Pascua, celebramos el triunfo sobre el pecado, sobre la muerte, la resurrección. Ese es el núcleo de nuestra fe. Pero el día, digamos, especialísimo que tenemos es el Viernes Santo. Y digo especialísimo porque celebramos que nosotros no hemos sido redimidos con oro, con plata, sino con la sangre de Jesucristo en la cruz. Y por eso la Iglesia, desde una antiquísima tradición, el Viernes Santo, hace lo que podríamos decir un ayuno de la Eucaristía. En ninguna parte del mundo se celebra la misa. Solamente hay la piedad del Viacrucis, la liturgia del Viernes Santo, que es una liturgia con la palabra, la contemplación del misterio de la cruz, la comunión con la Eucaristía del jueves, el del día anterior, y también en muchas otras comunidades la piedad del santo entierro, que es una expresión de amor a Cristo que ha dado la vida por nosotros. El sacerdote exhortó a los ciudadanos a no pasar desapercibido este tiempo de meditación y encuentro con el Evangelio de Jesús. Sí, bueno, creo que las noticias que hemos podido constatar en actividades religiosas, como por ejemplo Jesús del Rescate, los Viacrucis, son expresiones en las que la gente sabe muy bien, nuestra feligresía sabe muy bien que esas manifestaciones no solo te llenan espiritualmente, también es una ocasión para mostrar el fervor a los demás y de esa manera atraerlos a la fe. Entonces, creo yo que se ha constatado que la pandemia ciertamente truncó muchas actividades, nos limitó a muchas cosas, pero ahora poco a poco estamos tratando de celebrar los misterios de nuestra fe. Por eso yo diría que la Semana Santa es más, debe de ser celebrada todavía con más devoción, no quedarnos en la periferia de la liturgia, de la piedad popular, sino ir al corazón. Y el corazón es dar gracias a Dios porque estamos vivos, orar por aquellos que ya no están y pedir que Dios dé sabiduría, fortaleza, buena voluntad, para que caminemos por la senda de la concordia, de la fraternidad, de la justicia, de la paz. Marcos Medina, Noticias 12.